Sí, así mismo. El impuesto ahora mismo está en reforma para que pueda pasar la gente de consultorio, la gente que está trabajando en consultorio del hospital regional, a trabajar allí. Tengo entendido que usted está en la parte de urgencia, de hacer la doctora médica de urgencia. Sí, así mismo. Bueno, y existen unas instrucciones de que se tienen que prácticamente solucionar los problemas al máximo para no pasar a los pacientes al hospital. Sí, esa es la idea y la instrucción de que se puedan ayudar a descongestionar lo que es la urgencia del hospital regional. Exacto. Ahora, en tema administrativo, con esta función que se hace, tengo entendido que ustedes que son funcionarios de la gobernación, estarían pasando ya al ministerio. Y esa es la promesa. Esa es la promesa. Y eso se tiene que hacer cumplir, tengo entendido. ¿Cuántos son ustedes en la actualidad en esta situación? Y prácticamente todos los funcionarios del Juan Pablo están en la misma situación. ¿Pero no tienen la nómina de cuánta gente son? La nómina exacta no, pero seguramente que aproximadamente 60 funcionarios somos. 60, un número bastante impresivo. De la administración anterior aún. De la administración anterior, entonces ya con zona y con la base, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Bueno, y el periodo de transición seguramente en algún momento dado va a terminar y ustedes tendrán que trabajar ya de forma directa. ¿Están en una especie de vacaciones proletivas entonces ahora? La gente que trabaja por consultorio, hacia el lado del consultorio. La urgencia siempre funcionó y está funcionando. ¿Está funcionando? Está funcionando, sí. Nunca se cerró.